Está nuestro compañero de Qué Bolas Deportes, Santos Cano, y está el compañero aquí del noticiero Pedro Blasco. El juego de ayer. Pienso contigo, Santos. Tu calificación de 1 a 10. ¿Del 1 al 10? Uy, yo le daría un 6.5. 6.5... Bueno, que es aprobado, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Para mí el segundo tiempo me dejaron buenas sensaciones cuando Hernán Darío Gómez hace cambios de que mete a Gaby Torres, mete Ismael Díaz. Bueno, lo que tú dijiste, que incluso es una promo nuestra, ¿por qué no llevar jóvenes a este Mundial? Claro, claro, es lo que tenía que hacer. En parte lo hizo. Mira a este muchacho, José Luis Rodríguez, que debutó con la selección de Panamá en el partido contra Irlanda del Norte la semana pasada e hizo la selección. O sea, fue el jugador número 96 que probó bolillo en su primer partido y está convocado. Yo creo que al final del camino, el señor Hernán Darío Gómez se ha dado cuenta de que tiene que llevar velocidad, tiene que llevar condiciones físicas. Y lamentablemente, lo digo lamentablemente porque no me gusta hablar mal de los veteranos de la selección, pero ya a ellos les está pesando el tema físico y el tema de intensidad futbolística que le pueden dar los jóvenes. ¿Tu calificación, Pedro? Cinco. Cinco. ¿Tú si no le das ni el aprobado? No, no, aprobado, sí, aprobado. Bueno, aprobado. Bueno, me acuerdo que es de seis, ¿eh? No, no. Bueno, depende porque... En España no, pero aquí sí. En España es el cinco. Sí, sí, aquí no. Bueno, aprobado. No, lo que pasa es que coincido con Santos en que en el segundo tiempo se vio una selección totalmente distinta, más rápida, se ha descuadrado un poco el dibujo cuando quitan a Gabilán Gómez de ahí, no tiene recambio natural, Valentín no está para esas labores, pero le doy aprobado precisamente en medio tiempo, el otro medio no le doy aprobado. Es decir, ¿qué necesidad tienes de hacer eso en el segundo tiempo, pudiéndolo hacer en el primero? Porque tienes los hombres, tienes los jugadores y tienes todo. Pero ya a Valoy ni siquiera lo metieron. Lo que pasa es que Valoy jugó contra Irlanda del Norte y ya a Valoy le está costando recuperarse. Ya no es lo mismo jugar dos partidos en una semana para un muchacho de 20 años que a un veterano de 36, 37 años. Sí. ¿Cuál es? Es decir, seguimos sin ver el gol. Hubo oportunidades ayer, pero también hubo dos contras de los irlandeses. No, lo que pasa es que los noruegos son muy malos. No, perdonamos. Son muy malos porque el que falló de bajo portería, eso... Eso es un tronco de... Eso es imperdonable. Eso no lo fallamos ninguno de los tres que estamos aquí. Y mira que sería fácil. Sería fácil. Entonces, no, pero, que no me refiero... El gran problema de Panamá en esa instancia es que hasta tres cuartos de cancha genera, o sea, juega, juega, toca, juega, toca, es rápido, tiene incursiones como la... Por ejemplo, Ismael Díaz tiene que jugar sí o sí, o sea, sí o sí de titular, por más que Bolillo diga que no sé qué y no sé cuántos y que la luna es blanca y el sol es amarillo. O sea, tiene que jugar sí o sí porque es el jugador de más calidad que tenemos, con mucha diferencia. Pero cuando llegas de tres cuartos de cancha en adelante, los delanteros que tienes... Torres y Blas. No, Blas, como dice Santos, la edad le pesa. Bueno, ayer no tocó una pelota. La edad le pesa. A la que se va a girar ya pasa uno al lado como un avión y se la lleva. Gaby Torres tiene un problema fundamental táctico que lo ha tenido siempre. Que Gaby Torres ayer hizo cuatro o seis, cuatro fuera de juego. O sea, no sabe esperar. Muy ansiedad. Efectivamente, no maneja esa ansiedad de meterse en cara al área. Y luego el problema es que últimamente desde fuera del área nadie tira. O sea, antes veías a un Cooper, veías a un Godoy, veías... O sea, el tiro libre de Fidel Escobar, ya. Pero antes veías ensayo y disparo. No sé si coincide conmigo. Sí, sí, sí. Yo creo que esa ha sido una de las falencias grandes de la selección de Panamá. Que no tienen ese tiro de mediana y lejana distancia. Que es un recurso que tú deberías utilizar ante la falta de ideas. Que es lo que está explicando Don Pedro. Que sí, cuando Panamá llega a la zona de gestación, a la zona de finalizar las jugadas, se quedan sin ideas. Y yo no espero. Yo en lo personal, yo jamás le he exigido o esperado de esta selección que genere, que elabore, que lleguen tocando bonito. Pero entonces, ¿quién es ese cinco que falta? ¿O quién lo puede hacer? Es que ese es el problema. Bolíos Gómez no juega con un diez, no juega con un armador. Bolíos Gómez juega con volantes de contención y volantes ofensivos. No hay un armador, un jugador que la tenga. Mira, vamos a jugar por derecha. No, vamos a jugar por izquierda. Él no se llevó a nadie. Es muy anárquico en eso. O sea, porque tiene a Cooper, por ejemplo, y tiene a veces a Godoy, pero tiene a Cooper, pero a Cooper le deja anarquía total. O sea, le deja libertad de movimientos a su aire. Y con respecto al cinco, al stopper, al volante cinco, al volante de contención, hombre, solo tiene a Gabilán Gómez. Gabilán Gómez tiene la gasolina justa para medio tiempo. Para medio tiempo. Si tú quieres armar un plan, o sea, mi punto de vista, pero claro, es el mío. Yo no puedo con Valentín Pimentel porque Valentín Pimentel no está para esto. Ya, pues el muchacho, después de la lesión, no es el mismo. Pero sí probaría con Godoy porque Godoy ocupa mucho espacio y sabe esas funciones perfectamente. ¿Qué pasa? Que se niega, se niega, se niega. Y bueno, el recambio natural, dicen que es Valentín Pimentel. Dice él. Quintero, ¿pesará mucho su ausencia? Para mí sí. Para mí Negrito Quintero, desde que debutó en el 2007, ha sido un titular indiscutible en la selección, en el proceso pasado de julio, ahora con Bolillo Gómez. Y para mí va a pesar porque Negrito Quintero, con sus virtudes y defectos, es un jugador atrevido, encara, desequilibra, le falta terminar las jugadas, le falta terminar las jugadas. Pero nosotros vamos a necesitar jugadores explosivos. Y Negrito lo era. Negrito te la puede agarrar en tres cuartos de su propio terreno y se va en velocidad. Que eso lo va a necesitar Panamá. A mí me parece que llevando ahora a Ismael Díaz, no necesariamente lo tiene que poner de delantero. Y Mael Díaz puede jugar como volante por la banda porque creo que ayer se recostó por la banda un poco. Empezó en el medio y lo sentió a banda. Y después se recostó a la banda. Pero juega mejor de segundo delantero. Exacto, exactamente. Por ahí está José Luis Rodríguez, este muchacho que lo está haciendo muy bien, que tiene 20 años apenas, puede hacer esa función. Pero que hayas perdido a un jugador de los pocos atrevidos y desequilibrantes, para mí pues. Estás perdido al más vertical. Y es que posterior al juego de Panamá, vino un juego de Egipto, Bélgica, que Bélgica está... Pero yo no había visto una selección tan rápida... Pero ese tiene poco resumen. Ese no tiene mucho resumen. No, ese no tiene... Salieron Hazard y Lukaku en el primer tiempo, marcaron un gol cada uno en media hora, le dijeron al profe en el descanso, quítanos que ya está bien esta vaina. Y luego el otro... Y además Hazard le dijo, pon a mi hermano pequeño que está ahí en la banca. Está en la banca. Y quiero que juegue. Y luego salieron el segundo tiempo, marcaron el 3-0 y ya está ahí a casa a dormir. Y ojo, Egipto, con todos los respetos, para mí es más selección que Panamá. Obviamente, no estamos en tanta discusión. Bueno, sin Salah. Sin Salah. Mira, y sin Mohamed Salah, yo vi el partido ayer, Egipto en el segundo tiempo creó tres ocasiones claras de gol. Y muy rápido. Rapidísimo. El tema es que no estaba Mohamed Salah para meterla, pero es un equipo que tuvo mano a mano con el arquero de Bélgica. Ese lunes, Túnez-España. ¿Cómo lo ves tú? ¿Van a salir, pues, mírame y no me toques o tú crees que...? No, no, ahora ya en estas instancias nadie sale mira, mira y no me toques. No, porque, vamos a ver, la gente se reivindica. Es decir, el que está dudoso a la hora de entrar al once inicial, quiere aportar, quiere hacer cositas. Quiere hacer mérito. Claro, y quiere mostrarse para eso. Del Túnez-España me quedo con que quiero ver a Túnez. Yo quiero ver a Túnez también. Yo quiero ver a Túnez como responde. Con España. Con España. Porque le hizo un juego a Costa Rica que, por cierto, pues, Irlanda fue a Costa Rica y lo acribillaron. Yo, ¿te acuerdas? ¿Cuántos dije? Que lo dijiste tú. Tres. Tres cero quedó. Tres. No, Irlanda, y dije que no era nada y no es nada. Y digo también, cuidado, cuidado porque la gente a veces se equivoca. Y cuando tú eliges rivales de poca enjundia, como Noruega, Noruega no tiene absolutamente nada, salvo que una selección joven... Lo que no entiendo es por qué los buscaron si no juegan como a nada. Es decir, no tienen un modelo de juego que se parezca al tipo de juego escandinavo de fuerza. No, ¿te acuerdas que aquí comentábamos precisamente, disculpas, Santos, comentábamos que era lo mismo jugar con Noruega que con Dinamarca, ¿te acuerdas? Era lo mismo. Lo mismo. Bueno, te arriesgaba a jugar con gente con esa fuerza lo que le pasó a Negrito Vintero. Un nórtico vikingo, pues... Pero le gusta jugar contra europeos, pero hay europeos, por ejemplo, hay europeos que no son europeos y que son mundialistas, que son marruecos, por ejemplo, que si te hubiera dado... El norte de África tiene... Van volando. Van volando. Mira Túnez. Y, insisto, Túnez no va a jugar... Digo, creo que con un Congo no va a jugar. En lo absoluto. Y ha cogido buen hueso. Lo cierto es que ya en una semana empieza la fiesta hasta aquí. Y, bueno... Sí, lo que pasa es que ya a estas alturas... No hay tiempo de experimentar nada. O sea, lo que sea que va a pasar en el mundial, hubiésemos podido tener dos amistosos contra España y contra Brasil. Y lo que va a pasar en el mundial... Contra uno grande, Colombia. Exacto. Es que ya no va a cambiar. O sea, lo que va a pasar en el mundial, no importa lo que hubiésemos hecho estas dos semanas, ya no va a cambiar. O sea, con la... También, inclusive, para mí pesa que Negrito Quintero no esté, pero igual, con o sin Negrito Quintero, lo que va a pasar en el mundial va a pasar. Es lo mismo, ¿no? Va a pasar. Sí, es lo mismo. Que Dios nos cuaja confesados. Pedro Blasco, Santos Cano, obviamente es un día lo que vamos a tener muy frecuente en estos días de respirar, pues comer y dormir con fútbol.